¡Hola Toxos! ¿Cómo están? El día de hoy quiero retomar una serie bastante, pero bastante vieja del canal, en la cual te muestro algunos datos muy interesantes contados de una forma divertida, y de paso estoy seguro que más de uno te sorprenderá. Y para reinaugurar esta sección he invitado a mi gran amigo Alex Top, quien me ayudará a narrar algunos puntos de este video. ¡Hola Toxos! Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y compartirles algunas curiosidades realmente interesantes. Y si quieres que siga subiendo este tipo de videos revienta el botón de me gusta, y por el momento ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro 10 datos curiosos que te van a sorprender. El cráneo de un Pug Los Pugs se han convertido en una de las razas de perros más populares del mundo, aparecen en películas, caricaturas y por supuesto todos quisiéramos tener uno. ¿Pero te has preguntado cómo es el cráneo de un Pug? No. ¡Lo sé, lo sé! No es una pregunta muy común entre las personas, pero si lo has hecho se ve precisamente así. ¡Bastante raro, ¿no? ¡Toy Story! Seguramente no lo sabías, pero en un principio Woody iba a ser el villano de la franquicia de Toy Story. ¡No! Y no solo eso, sino que su aspecto, al igual que el de Boss, eran totalmente diferentes, ya que el vaquero era como una especie de ventríloco, mientras que el Ranger espacial era muy pequeño. Incluso existe un demo en YouTube, donde podemos ver un pedacito de la peli con estos dos bocetos. El chico del arroz Hace unos meses esta fotografía se compartió en Reddit e inmediatamente se hizo viral. ¡Algo anda mal! En efecto, muchos usuarios empezaron a dudar de la veracidad de la imagen, hasta que finalmente alguien reveló que se trataba de una sartén con arroz falso, la cual se puede comprar en algunas tiendas de Tokio. ¡La pregunta aquí es! ¿Te comprarías una? ¡Te leo en los comentarios! El rey de los dinosaurios Ya sea en el cine, la TV e incluso en el colegio, nos han dicho que el tiranosaurio Rex es el rey de los dinosaurios. ¡Auxilio, me desmayo! Pero en realidad ese título lo debería tener el espinosaurio. ¡Cállese viejo lesbiano! Esta pesadilla viviente era capaz de cazar tanto en la tierra como en el agua. Tenía una espina dorsal que lo hacía ver aún más imponente y un hocico alargado que le facilitaba herir a sus enemigos. Creo que a nadie le gustaría toparse con algo como esto. Dinosaurio dragón Y continuando con los dinosaurios, ¿Sabías que hace poco descubrieron un dinosaurio con forma de dragón? Bueno, aunque en realidad no eran iguales a los de Daenerys, su aspecto sí era bastante peculiar. El Lambopterix vivió hace 163 millones de años en los bosques de lo que hoy conocemos como China. Medía aproximadamente 32 centímetros y contaba con unas alas de membrana muy similares a las de los murciélagos. Esto demuestra que aún falta mucho por descubrir criaturas que habitaron nuestro planeta antes que nosotros. Y quién sabe, tal vez algún día sí encuentren restos de algún dragón gigante. ¡Ninjas! Generalmente nos imaginamos a los ninjas vestidos de negro y encapuchados. Sin embargo, esto está muy lejos de su verdadero aspecto. Resulta que los verdaderos chinobis no eran guerreros que peleaban por el honor como lo hacían los samurai. Al contrario, eran peleadores que a menudo trabajaban por dinero en misiones que requerían alto nivel de sigilo. Así que utilizaban vestimentas que se pudieran camuflar con el entorno e incluso era bastante común verlos con prendas comunes. La vestimenta que conocemos actualmente se hizo popular debido a novelas y adaptaciones del cine. Hielo caminante Esto que ves en pantalla se grabó en Siberia y le llaman hielo caminante. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. En realidad no hay nada que temer. Este fenómeno es muy frecuente en lugares fríos y pasa cuando el hielo de un río, lago e incluso del océano se quiebra por los cambios en la temperatura, empujándolo hacia las orillas. Ya me dio cosa. La verdad es que sí dañáñaras. Universidad de Oxford Es muy normal que a veces no tengamos una idea clara del tiempo en el que pasaron ciertos hechos históricos. Por ejemplo, ¿sabías que la Universidad de Oxford fue constituida antes de la Gran Tenochtitlán? ¿What? Sí, la educación en esta institución inició en el 1096, mientras que la ciudad azteca fue fundada en 1325, poco más de 200 años. John Wick La tercera entrega de John Wick no solo es la película más taquillera de la franquicia, sino que además, el personaje interpretado por Keanu Reeves se ha convertido en el más letal en la historia del cine. Según el portal Rotten Tomatoes, Wick ha acabado con 306 enemigos a lo largo de sus tres películas, cifra que está muy por encima de personajes como Freddy Krueger con 63 y Michael Myers con 240. Parece que estamos ante un nuevo Chuck Norris. ¿Sabías que los tiburones blancos es la única especie de escualos en todo el mundo que no sobreviven en un acuario? Esto se debe a que se estresan con mucha facilidad y mueren a los pocos días de estar en cautiverio. De hecho, el récord de supervivencia de un tiburón blanco en un acuario era de 16 días, hasta que en 2016 el acuario Bahía de Monterrey en Estados Unidos logró preservar a uno por 6 meses. Creo que simplemente aman bastante su libertad y que no. ¡Ey! No olvides darte una vuelta por el canal de Alex para ver la otra colaboración que hemos hecho para ti. Si te gusta lo que haces, suscríbete y dile en un comentario que nos debe Los Tacos a todos nosotros. Cuéntame cuál de estos datos te impresionó más. No olvides reventar el botón de me gusta si quieres que esta serie continúe. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!